Y en una nueva reseña vamos a estar hablando de otra serie que está basada en un videojuegos Ya habíamos hablado de Cyberpunk Age Runners Age Runners Y ahora vamos a hablar de Tekken Bloodlines Tekken 2077 Tekken 2077 Esta serie obviamente se llama Tekken Bloodlines Es su nombre oficial tanto en japonés como en inglés Espera, estos son del grupo de Roman Reigns con los usos, ¿no? Sí, más o menos Y el nombre en español con el nombre que lo podemos ver en Netflix es Tekken Linaje Esta está basada en el videojuego Tekken 3 Está basada en el 3 Sí, sí, el torneo cuando el Jin se felpea Ya, pero Y sale Ogre Pero, pero, pero Es una reinterpretación O sea, Ogre no sale aquí No dije eso Puede salir, pero que no se lo felpean tanto Pero hay cosas que no pertenecen al juego A eso me refiero, una reinterpretación Ahora no sale un oso, sale un dragón No, no sale un oso Había un dragoncito que era una mascota que se llamaba Gon Si, tenía guantes de bolsa Este juego fue creado por Namco La que hoy es conocida como Bandai Namco En 1997 Bandai Namco no hace Digimon Creo que sí Ahora esta serie tuvo 6 episodios 6 episodios fue todo lo que tuvo O sea, perdonando mi lenguaje Pero se estuvieron cagoneando con los capítulos Sí, pero Pero es lo que Lo que les decía en otro Cuando estábamos haciendo otra reseña Depende cuánto duran los capítulos No dura lo mismo que un anime enorme 20 minutos se cagonearon en esto Sí, pero tranquilo Porque cuando yo les dije Hablábamos de Cyberpunk Games Runner Yo les dije que Para mí fueron muchos capítulos La historia se podía haber condensado menos Y haber sido un poquito más rápida En este caso quedó justo Quedó precisa Con 6 capítulos Esta la hizo el estudio Hibari Que hizo Captain Tsubasa O sea, los supercampeones ¿La antigua o la nueva? Todas Ah, el mismo estudio ha hecho todas las? State Fighter 2B O 2 Victory Que es el anime de State Fighter Sí Y Katekyo Hitman Reborn Oh, ya Pero siempre coproducidas con otro estudio Ah, o sea Y nunca fueron el original No fueron la base No Ayudaron Ayudaron Y ahora son el principal Ahora son el También están con otro estudio Ah, no Con el estudio Large Entertainment Que son los que hicieron Kengan Ashura También de Netflix Pero ¿Eso explica la animación? Kengan, no sé Me gusta Kengan Pero la animación Como que No, no Que te guste o no Es otro tema Pero la cuestión es que el mismo estudio Esta serie fue emitida obviamente en Netflix En agosto del 2022 Bueno Los personajes que son Obviamente que los que han jugado Tekken Van a ubicar más a los personajes Sí Pero por ejemplo Sale Jin Kasama Protagonista Que es el protagonista de la historia Hijo de Jun y Kazuya Que Kazuya solo es nombrado Sí Aparte es nieto Si Kazuya en el tren no sale Por eso Es nieto de Heihachi Este personaje es muy obstinado Con un corazón súper fuerte Porque súper así como Pero es débil Al principio Se muestra Él se muestra súper bondadoso O sea que la serie trata de O sea Toca el tema de antes de que empezara a entrenar De antes de que empezara Cuando empieza a entrenar Ah, sí Cuando está entrenando con la mamá Ah También sale Jun Kasama La mamá de Jin Que es una mujer muy fuerte Pero la cual le intenta enseñar valores positivos a su hijo Como Milk Que manda Gohan al colegio No No Ella le enseña lucha Pero le enseña que no ocupe la lucha para atacar Sino para defenderse Claro Que trate de no dañar a los demás Como el maestro Miyagi El señor Miyagi El señor Miyagi Heihashi Mishima Obviamente el líder de la corporación Mishima Y un hombre ultra ruin Y que él busca solo sus Satisfaces Sus metas Sus objetivos Sí, pues sí En el plan principio sacrificó al hijo Lo tiró por un hoyo Pero recuerda Ah, está bien Recuerda que esta serie No solo lo habíamos hablado Que no es del juego Lo veníamos hablando con los manga y el anime Hay que olvidarse del juego Claro Entonces aquí no existe Son los mismos personajes No es que no exista Sino que hay cosas del juego Que aquí no le importan Claro, no lo tira un hoyo Lo tira al fuego Al fuego Sí, puede ser La cosa es que aquí también existe Warang El de las patas El de las patas O sea, él es amigo Y rival de Jin O sea, el mejor amigo Pero también es como el que quiere ganarle siempre Ya, como Mochiro y Kaido Sí Como Ryo y Ken Ryo y Ken Él es muy fuerte Pero también es muy soberbio Como el que se cree bueno Ah, pero ese que no es coreano Sí Ahí está Está también Está también Lin Shaoyu Que es como la amigobia de Jin Ellos tres están Jin Warang Y Es el grupito Shaoyu Son como los mejores amigos Y son de la misma escuela Incluso Ya Porque se supone que están en una escuela ¿Por qué en una serie como Shonen y eso Tiene que haber un grupo de tres Dos hombres y una mujer? Puede ser El prota El rival Es que por ejemplo Shaoyu en los juegos Es la amigobia de Jin Mejor la pregunta sería Hay un coreano Una china Y un japonés No tiene nada que ver No tiene nada que ver Todo así Debería haber un gringo ahí ¿Y por qué? Porque sí Los gringos son dueños del mundo Se supone que están en Tokio Los gringos son dueños del mundo Va a haber un chileno Lo que pasa con Shaoyu Que ella es muy hábil Ya Pero no tiene tanta fuerza Física Entonces ella lo que hace En todas sus peleas Es usar la estrategia Ella es muy estratega Para sus peleas Ya Después incluso la vemos En una pelea Contra Nina Que ella era Mil veces inferior Pero le gana Nina es la Como policía Espía Una asesina suelta Al menos aquí Casi Meo cambio Paul Fenix Sale también Que es un experimentado Arte marcialista Que estuvo a nada De derrotar A Kazuya En el torneo anterior Y él Habla de repente Con Jin Pero es como Que el más experimentado Se nota que es el más viejo También está Julia Chang Que es Una nativa americana Que va al torneo Para vengar a su madre Que fue asesinada Por Heihashi Su madre es Michelle Una piel roja Más o menos Pero la chica Se ve como en el 7 Como en el 7 Como en el Tekken 7 Como en el TVN ¿Te acordás del Tekken 7? No Que sale una chica Que es como streamer Y que anda con Con su Esto y Pero es la No es la rubia La otra Es que siempre confundo Tekken Con Street Fighter No Con Kino Fighter Con Kino Fighter La otra es Nina Williams La que hablamos Que es una asesina a sueldo Fría Calculadora Nunca sabemos A qué va Es como Ada Wong Trabaja para muchos Es que todos te dicen Más o menos Que para qué Por qué están ahí Que quieren lograr el torneo Menos ella Es como Ada Wong Tipo LeRoy Smith Este es un El padre LeRoy Este personaje fue Incluido en el Tekken 7 ¿Qué hace aquí? No sale en el 3 Nunca Pero en la historia Ahora sale Y es una marcialista Que quiere eliminar Hay Hatch Pero es un Smith Como los Smith De Estados Unidos La cosa es que también Está King El luchador mexicano Ese con la máscara de tigre Ah el tigre Pero este es King 2 ¿Por qué? Porque en la misma serie Te hablan de que Ogre mató a King Entonces este sería King 2 Y es el que llega A la final con King Este el hijo de King 2 No Es como el hijo del perro aguayo Nunca dicen que es el hijo Solo King 2 King 2 O sea dicen King Nunca lo nombran como King 2 Pero en la misma serie Te dicen que King murió Ah El hijo del perro aguayo Lo otro es Ganryu Ganryu es como un Edmund Onda Muy grande Es como Un sumo Un sumo Pero en este caso Es el guardaespalda de Heihachi Y que al principio Se nota súper fuerte Pero después está cagado de miedo con Jin Como que Jin le dice algo Y luego como que se caga entero Y el último personaje Que no es de los juegos Se llama Akiko Miura Que es la asistente de Heihachi Ella es la organizada Calculadora Como que arregla todas las cosas Pero no está de acuerdo Con todo lo que quiere hacer Heihachi Es la secretaria Es como la secretaria Ah En el caso El último personaje Obviamente es Ogre Y pelea No No por eso Si no es del juego Es un personaje de la serie Creado para la serie El otro es Ogre Obviamente el enemigo final del juego Y es quien mata a Jun Heihachi no es el enemigo final No Heihachi lo que hace es Hacer su torneo Hace el torneo para conseguir que llegue Ogre Porque él lo soltó Realmente Bueno el argumento Luego de los eventos del Tekken 2 Del torneo Heihachi que al parecer mata a Kazuya La serie dice Al parecer lo mata Todavía no se sabe No se sabe Jun Kazama Con el hijo Que es Jin Están refugiados en una cuestión Como en el bosque Así como una Kazusha en el bosque Están escondidos Y ella le enseña a pelear Haciendo sopita Y un día X Que Jin se había agarrado Con unos matones Y se lo había felpeado un rato Los de El Cobra Kai No Son como unos pueblerinos Y ahí aparece Ogre Oye los juezadinos son Caesadores Y Ogre Se agarra con Jun Y la mata En realidad no la Se la ultra felpea En realidad no la mata Sino que la tiene Pero así Me hizo la felpeación Como casi al borde Y lo que hace Jun Es como Provocar una explosión Porque según ella Con eso iba a matar a Ogre Pero no Ah o sea hizo la explotación De Atena La explotación De Atena La cosa es que ahí Ella antes Ella antes de morir Le dice a su hijo Que Venga Que vaya No 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 Le dice que vaya Que vaya donde Heihachi Que busque a su abuelo Heihachi Y pégale Y Jin va a buscar a Heihachi Para poder hacer Para conseguir Que él lo entrene Y ahí Heihachi Después de un buen rato Que lo felpea harto Le dice Que Que lo va a entrenar Para que elimine a Ogre Y ahí Crea el torneo O sea Hace un nuevo torneo Del puño de hierro Ya Y ahí empiezan a aparecer Todos estos personajes Heihachi entrena a Jin Heihachi entrena a Jin Yo tenía entendido Que Heihachi era malo Era malo Heihachi es malo Era malo Porque él lo estaba haciendo Con su qué Él lo que quería Era que llegara Ogre A buscar a Jin Para él Para él Ocupar la energía De Ogre O sea que Ogre Se felpeara a Jin Y Heihachi Felpearse a Ogre Ya cansado O sea No felpeárselo Sino que encerrarlo En una cuestión En esas cuestiones De Arroz Donde encerraron El Mafubá En Dragon Ball Oye La animación Muy estilo Netflix Con mucho CGI Pero no queda mal Las peleas se ven bien No es como Baki con CGI No No Se ve bastante bien Baki muy detallista Pero no sé Oye Y los personajes femeninos Están súper bien hechos Sí Bueno Xiao Yu se ve hermosa En esta serie Y Nina Nina igual Pero Xiao Yu ¿Cómo que dice la serie? Y el Jin En conclusión La serie es entretenida A pesar de cambiar Ciertos sucesos del juego No molestan Queda bien La animación cumple Bastante bien Como dije Yo tengo una pregunta ¿Ya? ¿Puedo ver esta serie Sin haber jugado? Sí ¿Puedo verla? Sí Ah ya porque yo no me acuerdo De nada de la historia del Tekken Mira lo que necesitas Y te lo cuentan Yo no me acuerdo De la historia del Tekken Y me vendiste en la serie La voy a llegar a ver Si Si Por ejemplo Tenía alguna duda con algo En la serie te dicen Lo que necesitas saber Ah ya Por ejemplo Que quién es Jun Quién es Jin Que iban a matar a Kazuya Esas cosas te las cuentan Puedo ya Puedo verla sin jugar Sí Ya listo A ver Los personajes están bien construidos A pesar de que salen poco tiempo en pantalla Ya Salen lo justo y necesario No es que te tiran No es que te tiran a todo el roster de personajes Hay personajes que solo nos nombran Como Marshall Law Como No sé Por ahí Algunos otros personajes que te los nombran Con suerte ¿A quién? El uno Sí La cantidad de episodios Está súper bien No se hace pesado Porque son seis capítulos Y te las veí en un Ya En nada Seis capítulos Son como dos horas y al Más o menos O sea Así si veís Hasta con canciones Tres horas y Tres horas y fracciones Y fracciones O sea Nada Así que la serie Súper recomendada No sé si le hago hacer resumen Porque es tan cortita Que no sé Que claro El resumen va a durar diez minutos Diez minutos Entonces no sé No sé Pero Bueno Oye Nosotros Esperamos que les haya gustado Esta pequeña reseña Para que Se vaya sumando Porque Voy a hacer un inciso Esto también va a quedar en Youtube Esta revelación Esto es revelación A mí me dijeron Tenemos muy pocas reseñas Y muchos resúmenes Hay que llenar de reseñas Y por eso Estamos haciendo altas reseñas Para que se sume al canal de Youtube Así que esto va a estar en Youtube Así que Lucho Le damos al out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!